Miniláminas botánicas en un minuto, brevísimo podcast para divulgación de plantas nativas. Este mes, gomeza bifolia, orquídea patito o bailarina. Es una planta epífita, perenne y con bellísimas flores amarillas. Con gran potencial ornamental, es muy fácil de propagar por división de subseudo bulbos. Miniláminas botánicas es una producción de Nativas Bonaerenses y Proyecto Civila para difusión como video podcast. Investigación, textos, fotos y voz, Martina Dorello. Ilustración, voz, adaptación y edición, Irene Beres.